Vamos que... Dicen por ahí que las comparaciones son odiosas. Y es cierto, es cierto, es cierto. Las comparaciones son odiosas y generan... generan muchas vicisitudes, muchas... muchas trifulcas, muchos este... muchos acuerdos de venganza y... y hasta remordimientos y... Pero hay que decir las cosas claras, ojo, eh. Bueno, las 10 camisetas sudamericanas. Vamos de... de la más desagradable, las más feas. Hasta la más linda, la más bonita, la más... la que más llama la atención, la que más gusta, digamos, ¿no? Vamos del 10, del 10, del 10, del 10, del 10... a la número 1. De arranque, loco, de arranque. De arranque, pero de arranque. Las 3 más feas, las 3 más... No quiero decir cuál es la más fea, porque después... ya tengo muchos problemas en el canal. Las 3 más feas. 3 verde perico, loco. 3 amarillas perico, una cosa horrible, espantosa. 3 camisetas muy malas. Muy feas, muy feas. Pero feas, feas, feas. Pero feas de verdad, ojo, eh. Son feas, acéptenlo. Son camisetas muy feas. La colombiana, la ecuatoriana y la brasilera. Esas camisetas salen de la competición, pero así. Boom. De un solo golpe, loco. Quedan 7. No voy a asignar números. El balotaje 10, el 9 y el 8 para esas 3 camisetas. Vamos con las siguientes. Quedan 7 selecciones. Quedan 7... Vamos a eliminar un par más. La camiseta... La camiseta D y la camiseta D. Convengamos, loco. Convengamos. La FIFA no... No, no, no. La FIFA no puede considerar dos camisetas... Que son camisetas de clubes de la liga escocesa. Ni siquiera de la liga inglesa. De la liga escocesa. La paraguaya y la argentina. Son dos camisetas de club, loco. Son camisetas de club. No tendrían que participar en la Conmebol, en las clasificatorias, en las eliminatorias a Catarna. Habría que cambiar esas camisetas. No son feas, no son desagradables. Pero son camisetas de club. Son camisetas de club. Métaselo a la cabeza. Son camisetas de club. No son camisetas de selección. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. La camiseta argentina. Y la camiseta de Paraguay. Son camisetas de club. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. Por tercera vez, tercera vez. La camiseta argentina y la camiseta de Paraguay son camisetas de club, de club, de club, de club de la liga escocesa. Ni siquiera de la liga inglesa. No tendrían que ser parte de la FIFA Conmebol sudamericana. Anyway. Ya eliminamos cinco. Quedan cinco. Quedan cinco. Interesante. Interesante porque ya quedan camisetas chatas. Con una cruzada. Planas. Queda, 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 queda. Queda Venezuela, queda Uruguay, queda Chile, queda Bolivia. Perú, queda Perú, ya eliminamos cinco. Vamos a eliminar el sexto. Perú, Perú. Perú juega con una camiseta, con una franja cruzada. Es la camiseta de la Viena. Es una camiseta de la década, de finales de la década de los 30. Si no me equivoco, corríjame por favor, si me estoy equivocando. Perú no tendría que jugar con una camiseta, que es la camiseta simbólica de River Play. Un club de principios del siglo XX. Es la camiseta de Perú. La queremos, la adoramos. Número seis. No es una camiseta tan bonita como el peruano creí. Es la camiseta de River Play, vamos. Número seis. Pero no es tan fea como las otras, ojo, eh. Las otras son horribles. Las tres primeras son espantosas. Son parte de un proceso crematorio. Miren lo que les digo. Crematorio. Horribles, horribles, horribles. Esas tres primeras son espantosas. Perú, número seis. Vamos con la número siete. La número siete estaría definitivamente, estaría definitivamente, ah, la número siete estaría definitivamente entre Bolivia y Chile. Le asignamos el número siete a la verde, a la verde boliviana. Bolivia no ha sabido jugar con su color verde, no ha sabido matizar una camiseta interesante. El verde es un color bonito. Es un color de muchas, de muchas camisetas, muchos clubes. Pero Bolivia no ha sabido, no ha tenido una camiseta, este, por ahí su falta de liderazgo, ¿no? Número siete, Bolivia. Número ocho, definitivamente, la roja chilena. Linda camiseta, ojo, eh. Linda camiseta. Cuesta aceptarlo, pero linda camiseta. Chile sí ha sabido matizarla bien. Y, por supuesto, con el liderazgo de jugadores interesantes de primera línea en la Liga Europea, obviamente, ¿no? Nos quedan dos camisetas. La uruguaya y la venezolana. Hay que aceptar que la camiseta uruguaya es espectacular. Es preciosa, es una celeste preciosa. Preciosa, aparte con los chorcitos negros y las medias negras. Preciosa camiseta, aparte con los laureles que arrastran. Pero no se compara a la Vinotinto. La Vinotinto es una camiseta espectacular. Especta, preciosa, preciosa, preciosa. Y no tiene un solo laurel. Va, tiene un, tiene un, tiene... No menoscabemos a la Vinotinto, que ahora va a perseguir un cupo para Qatar 2022, ojo, eh. No menoscabemos a la Vinotinto. Tiene un subcampeonato sub-20, si no me equivoco, hace tres o cuatro años, ¿ok? Ante Inglaterra, perdieron 1-0 en la final. La camiseta más bonita de la Conmebol FIFA Sudamericana, la Vinotinto. Lejos, lejos, lejos. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. Millas, millas, millas. Años, luz, años, luz. La camiseta más linda de toda Sudamérica. Con esta lluvia preciosa del South Beach. Yo me despido. No lo discutan, por favor. Es la decisión final. La decisión... Tres camisetas espantosas. Dos camisetas de clubes. Que no tendrían que estar participando con esas camisetas. Son de clubes, loco, de la Liga Escocesa, macho. La camiseta de Perú, una camiseta de... La de River Plate, macho. Es así de simple, loco. La camiseta de River Plate. Y después quedan cuatro que zafan. Pero la más linda de todos. La más linda... No, es que no lo discutan. No, esta es decisión final. No lo discutan. La de River Plate. Y la de... Y vamos. Número dos, la camiseta de Uruguay. Espectacular también. Los dejo una lluvia preciosa, loco. Preciosa. Qué lluvia. Qué linda lluvia. Estoy libre hoy. No trabajo. Estoy libre. Yo soy Miguel. Es de South Beach, Florida. Ya regreso con... Regreso con una bomba, ojo, eh. Regreso con una bomba. Chau, chau. Adiós.